Muy, muy, muy importante, porque atención, miren esta noticia, dice Junts exige a Sánchez que retire los decretos para negociarlos o los tumbará el miércoles. Señor Requena, estamos hablando de que el artículo 103 del Real Decreto 6 barra 2023 añade el artículo 43 bis de la Ley de Judiciamiento Civil que lo que hace directamente es que si hay una cuestión prejudicial, esta cuestión prejudicial vaya al Tribunal Superior de Justicia Europeo y que paralice la amnistía, que puede paralizarla hasta dos años. Esto directamente tumba el artículo 10 de la Ley de Amnistía que dicen que tiene que aprobarse, tiene que ser efectiva inmediatamente. Si Sánchez se pone a negociar con Junts y cambia esta ley, esta nueva ley, que es una exigencia de Europa, ojo, que ya es, digamos, esto es un artículo complementario a otra exigencia de Europa, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer Europa? O sea, lógicamente no nos darían los fondos europeos, no nos darían porque esto es una cosa que va con otra, pero ¿cómo puede reaccionar Europa, aparte de todo lo que está ya viendo Europa de este tipo? Bueno, efectivamente, lo dijimos aquí, además debatimos acerca de esto hace mucho, creo que tenemos una esperanza puesta en que Europa efectivamente pare esta infame ley de amnistía, que efectivamente pare definitivamente esta desigualdad que se está haciendo entre españoles. Junts hace lo que sabe hacer, es presionar, presionar y presionar para conseguir su único objetivo. Si el gobierno también hace lo que debe hacer, es ceder y ceder y ceder por estar un día más en el sillón. Una de las posibilidades, precisamente está el apreciamiento que nos puede hacer Europa, tildarnos de que esta ley pueda ser contravenir el derecho europeo, contravenir la desigualdad entre los Estados miembros, pero también aquí se abre el debate que sea abiertamente inconstitucional. Y también existe otro instrumento, las advertencias de Europa tienen además consecuencias económicas y efectivamente puede darse la circunstancia de que los fondos europeos, ya sean los de transformación y resiliencia, o sea los fondos ordinarios que tengamos y que recibamos por la cohesión puedan ser paralizados hasta que esas advertencias y esas recomendaciones que nos hace Europa en favor del ordenamiento jurídico, pues se reconduzcan. Pero fíjate, lo más curioso de todo esto es que tiene que ser Europa la que nos diga que lo que está haciendo precisamente Pedro Sánchez no va por el mejor camino posible ni en igualdad ni en justicia, ni por supuesto lo que hemos defendido y lo que hemos denunciado en el pasado con esta infamia ley de amnistía, que es algo pues, no sé, para los demócratas es inconcebible, lógicamente. Señor, ahora voy a hacerle la siguiente noticia, o sea, vamos a darle vueltas a todo esto. Lógicamente si el Partido Popular se abstiene, estamos diciendo que la ley de esta ley, esta reforma de la ley de juicio de encendimiento civil, tumbaría directamente el artículo 10 de la ley de amnistía y Puigdemont hasta dentro de dos años no se sabría si se puede aplicar la amnistía o no se puede aplicar la amnistía. Claro, también, ¿qué hacemos? ¿Le tumbamos a Sánchez? ¿Le quitamos cualquier tipo de oxígeno para tumbarle? ¿O alargamos el suplicio a dos años? ¿Usted qué es lo que haría si fuera fijo, señor Araujo? Bueno, si fuera fijo, haría lo que Ayuso, haría realmente una oposición mucho más contundente. El gran problema, don Jesús, es que es el artículo 45.b, dice que el juez podrá suspender, no que deberá suspender. Esto es el tema de los verbos en la cuestión legislativa, la técnica legislativa tiene muchísima importancia porque es realmente discrecional. Pero habrá algún juez que ponga una cuestión prejudicial y que le suspenda la amnistía hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo diga su opinión, ¿no? Claro, pero puede un juez decir, no, como esto dice que podrá, pues o lo aplico directamente, es que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Y luego aclarar dos cosas, hay ahora mismo dos vertientes diferentes en Europa, porque estoy viendo algunos debates y tertulianos que están equivocados con el tema, hablan de Europa, Europa, y ahora mismo hay dos escenarios diferentes en Europa. Primero, está el informe que ha pedido el Senado al Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con el Consejo Europeo, son dos instituciones completamente diferentes que están mezclándose conceptos, ¿ok? Por un lado tenemos el Consejo de Europa que son los 27 de la Unión Europea más 19 países más, Armenia, Kazajistán, en fin. Esto es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estraburgo, es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este es el informe que ha pedido el Senado a instancia del PP con respecto al Grupo de Viena, ¿verdad? Ese grupo de trabajo para que elabore un informe. Eso por un lado, que esto realmente, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... De Venecia. De Venecia, perdón. De Venecia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es realmente un tribunal que únicamente se puede anular a través de un recurso de revisión. Recordemos que en el año 2015 se reformó el Código Penal para precisamente poder acoger las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que en este caso la amnistía no habría manera porque un recurso de revisión es para casos penales que ya estén tramitados en el Tribunal Supremo. Sí, pero por ejemplo, o sea, eso lo tenemos claro. Si estamos hablando que el Consejo de Europa, su organismo, directamente hace un informe y ese informe es negativo contra la amnistía, eso es demoledor porque sería la base para ese informe, la base para el Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues directamente cuando se haga una acción prejudicial, tumbarlo. Claro, la pregunta es cómo ese informe negativo, cómo se aprovecha jurídicamente. Esa es la gran interrogante. Bueno, ahí están los juristas.